Yo te di mi vida entera, te entregué mi corazón Tú me estás volviendo loca, tú juegas con el amor Júgate con mi cariño, como se juega el billar Ya se me quitó la venda y ahora ya no juegas más Dios, yo ya no te quiero De ti, yo ya me he olvidado Hoy quieres volver, hoy quieres volver Hoy quieres volver, te roba mi pasado No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo Y ahora solo tú te ves No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, ya me olvidé No pretenderás de ti, ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo Y ahora solo tú te ves Yo, yo ya no te quiero De ti, yo ya me olvido Hoy quieres volver, hoy quieres volver Hoy quieres volver De nuevo a mi pasado No pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que siente mi castigo Y ahora solo tú te ves Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que siente mi castigo Y ahora solo tú te ves Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé No pretenderás que siente mi castigo Y ahora solo tú te ves Que no, que no pretenderás que vuelva contigo No pretenderás de ti, yo ya me olvidé Yo pretendiera que tu te es mi castigo Y ahora solo tu te ves